Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez, usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión su padre es un terrorista, refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Censura? Continuamos con el punto correspondiente... Señorías, por favor. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18-2020. Señorías, por favor. Señorías. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18-2020 de 12 de mayo de medidas sociales en defensa del empleo. Señorías, por favor. Señor, señor vicepresidente, señor vicepresidente, por favor. Desde la mesa. Desde la mesa, le ruego que ejerza su cargo institucional. Para presentar el Real Decreto Ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Gracias. 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 Gracias.